El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 10 de Marzo, Salmo 104. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó al hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas. Hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que los soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor.